Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los vídeos de ex pareja de este primer tramo de mayo, primera semana, 10 días, no importa la fecha que veas este vídeo, el mensaje del tarot es para vos. Vamos a seguir preguntando qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, para eso seguimos utilizando la baraja egipcia, los arcanos mayores, después vamos a desplegar la lectura con baraja rider white holograma y sacamos consejos del tarot o yo sé. Bien, como siempre digo Capri, conecta con el mensaje del tarot que es para tu vida, con lo que va con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data y si tu luna y ascendente son Capricornio, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Wow, muy bien. Vamos a desplegar con rider white. Antes de comenzar Capri, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa. Cada vez que subo uno de mis vídeos, o cuando hago los streamings, tarot en vivo, activa esa campanita, si YouTube te avisa. Ni bien estoy online hoy, o sí, hoy voy a hacer un streaming, así que bueno, activa la campanita, si te manda el recordatorio YouTube. Y para que también todas las semanas tengas tu predicción, ¿ok? Capri. Compartí el vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides Capri, de darme tu apoyo con ese like, ¿ok? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Si querés una lectura privada, podés escribirme a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente mis datos están en la descripción del canal, o ingresar a mi página web que es www.supernova-tarot.com Ok, Capri, voy a empezar. ¿Qué siente? ¿Cuántas copas? Buah. Todas copas. Nueve de copas, siete de copas, cuatro de copas y seis de copas. O sea, los sentimientos que tiene esta persona hacia vos. Vamos a ver qué piensa. ¿Y qué hará al respecto? Muchos movimientos Capri. Mucho movimiento. Bueno, voy a decir los signos involucrados. Fuerte, Sagitario, Aries y Escorpio, Virgo, Géminis y Leo. Sí. Sí. Bien. Ok. Igualmente con que ya seas Capricornio, algo de acá hay para vos. También puede ser una lectura de espejo, ¿bien? Vamos a sacar las cartas o yo sean. Estas las leemos al final, ¿ok? ¿Listo? ¿Ese montoncito queda para el final? Lo dejamos aquí. Bien. Bueno, ya dijimos los signos involucrados. Vamos a empezar. ¿Qué siente? Bueno, a ver. Por las cartas que estoy viendo Capri, me sale el emperador. El emperador es una persona que trata de mantener los sentimientos en compostura, no expresarse mucho. Cauto, cauta, que bueno, claramente también puede hablar de una persona muy orgullosa, que se cierra y no expresa, o que le cuesta expresar, o que le da vergüenza expresar. Bien. Estamos viendo acá, me sale el 7 de copas. Esta carta habla mucho sobre las ilusiones rotas o las ilusiones que esta persona se hizo en su momento. También vemos una persona que es muy ostentosa, quizás, o que tiene pensamientos de grandeza, o quizás, bueno, solo son ilusiones. Es como que construye castillos en el aire, ¿sí? Entonces, bueno, al ver que esta persona claramente tiene emociones de ilusión, también está el 9 de copas que nos habla de una persona que no se anima a expresar los sentimientos, aunque los tiene, claramente. Y después me sale el 4 de copas invertido, que es una persona que duda en cuanto a qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Después también me sale el 6 de copas, que por momentos, muchas ganas de que las cosas se vuelvan a dar. Muchísimo. Acá se ve una persona entregándole una copa de sentimientos, de amor, de emociones. Muy lindo. Muy lindo. Entonces, bueno, puras copas, puros sentimientos, puras emociones, puras ganas de... No solo... O sea, es lo que siente su corazón, es la energía de esta semana, muy involucrada sentimentalmente, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale la sacerdotisa, el 9 de bastos, muy energía 9, la rueda de la fortuna, 10 de espadas. Acá podemos ver que mentalmente esta persona está terminando, pero de una manera radical, un pensamiento, ¿sí? O sea, mentalmente hay algo que ya no piensa más, que ya es como que pasó a otro plano, ¿sí? No piensa más en eso, o bueno, también puede hablar de sanidad interior. El 9 de bastos habla mucho de cómo te extraña y cómo piensa en el pasado, cómo mira el pasado. La sacerdotisa habla mucho sobre una persona que está en este momento pensando mucho en él o en ella misma. Y yo creo que en cuanto a los sentimientos y pensamientos, están totalmente conectados, ¿sí? Y que esta persona piensa y a la vez siente que claramente en algún momento van a volver a conectar. Tiene ganas de que eso pase, ¿eh? Se está haciendo ilusiones, yo creo. En cuanto a lo que es la rueda de la fortuna de los pensamientos, también me he hablado de cierta toxicidad que ustedes en algún momento atravesaron. No capaz vivieron una relación cíclica de idas y vueltas. Eso es algo que, bueno, tiene que terminar también, ¿sí? Está presente, está presente, está presente, está presente el cambio constante. Y el pensamiento de que un día todo bien, otro día todo mal, o bueno, quizás se... Acá se ve, bueno, una situación tóxica. Entonces, bueno, lo que pasa es que en su mente aún recuerda algunas situaciones que realmente esta persona se sintió incómoda, ¿sí? Pero sí, lo que sí, Capri, yo diría que, bueno, esta persona realmente se está haciendo ilusiones con vos. A full. A full. Está muy, piensa mucho en el pasado. Muchísimo. En cuanto a lo que es tema, acción a futuro, sale el regreso de los cercanos mayores. Sale el paje de bastos. El ocho de copas. Y el caballero invertido, caballero de bastos también. Bueno, a ver. Esto me habla comunicación. Acá estas cartas me dicen que hay comunicación. Y si no estuviéramos en cuarentena, se encuentran, ¿sí? Si tienen la oportunidad de encontrarse porque están cerca, es muy probable que lo hagan. Habla mucho sobre que es una persona que se va a animar. Se va a animar a la comunicación, a llamarte. También me habla mucho que es muy probable que te espiguen en las redes sociales. Es una persona que, bueno, se alejó más que por el orgullo que por la situación. Y habla mucho sobre tener el corazón muy involucrado aún, ¿sí? Aunque, bueno, esta persona tiene pensamientos de traición o pensamientos de situaciones que no logró comprender, ¿sí? Acá se nota que hay mucho para hablar entre ustedes, Capri, ¿eh? Yo creo que sí. Muchísimo, muchísimo para hablar. Vamos a ver qué salió con las cartas. Oh, yo sé. El loco. Acá está animarse, a llamarte, a verse, a hablarse, a volver a conectar. Acá está la carta de animarse. Más allá de la ilusión, fluir. Ahí está la muerte, los arcanos mayores. El éxito. Bueno, buenísimo. Esta es hermosa. Me encanta, me encanta. Bien. Acá me habla mucho que más allá del terreno que estuvo, súper, súper obstaculado, obstaculoso. Con muchos obstáculos mejor voy a decir. Porque no sé si esa palabra existe. Yo creo que por más obstáculos que tuvieron, ¿sí? Las cosas se dejaron fluir. Las cosas se pudieron ver desde otra perspectiva. Y yo creo que esta persona siente que esto es más allá de unas ganas de... Sino que lo ve como algo más místico o, bueno, que es de almazos, llamas gemelas. Quizás esta persona siente eso, ¿sí? Lo siente. Se ve acá que hay varias oportunidades de regreso, de reencuentro, de movimiento. Quizás sea que la otra persona ponga más pilas a la situación. Pero bueno, se ve que está ilusionada, ilusionado con el regreso. No sé si están hablando, ustedes ya están comunicándose. Bueno, si es eso, es claramente la ilusión de que volvieron a comunicarse. Y esta persona está a gusto con esto. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, más que nada, Capri, decirte que sigas manteniendo tu actitud. Y sigas yendo hacia adelante. Es interesante, claramente acá hay mucho para hablar. Así que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, aprovechen para desahogarse y decirse todo lo que hay que decir. Sin miedo a perder. Porque acá uno cuando se desahoga no pierde a la otra persona. Al contrario, gana tranquilidad uno mismo. Y acá se nota que hay muchas cosas que no se dijeron o quedaron ahí sueltas que hay que solucionar. Así que bueno, Capri, ya sabés, déjame en los comentarios si conectaste conmigo. Tenés ahí la opción de escribir, dejar tu comentario. Mientras que sea buena onda y aporte al canal lo dejo, obviamente. Si no, lo borro enseguida. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Y bueno, paciencia. Yo creo que las cosas están empezando a mover bastante, 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 Capri. Me alegro muchísimo por vos. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera semana de mayo. Hasta luego.